Agradecer la presencia de las distintas instituciones terciarias, universitarias, institutos y fuerzas militares que hoy con su distinto están, más de 40 están, están ofreciendo las alternativas educativas de ciclos superiores para el alumnado de nuestra ciudad, de los distintos colegios secundarios y también de colegios de Monterrico, de San Antonio, de los alisos y cuánto joven quiera llegarse acá para informarse de las posibilidades que tienen en su continuidad educativa, que es muy importante para nuestro país formarse, estudiar, profesionalizarse, siempre es muy importante para cada una de las personas y nada, el municipio hoy pone a disposición esta expo educativa que alguna vez arrancó y quiero recordar a la profesora Celia Monaldi de Loza, que como intendente tuvo esta feliz iniciativa y que nada, le damos la continuidad necesaria, por supuesto con la impronta de esta gestión, con la fuerza de la gente, con renovados espacios, con renovadas disposiciones para que pueda llegar todo el alumnado poniendo a disposición de los colegios secundarios, transporte y todo lo que sea necesario, al igual que a los STAM, para que lleguen a nuestra ciudad y que hagan esta expo educativa muy significativa. ¿Los padres también pueden venir con los alumnos del nivel secundario? También hemos visto la presencia importante de padres, hablando de agradecimiento a los directivos de los colegios secundarios, a los profesores y nada, y una vez más a todos los STAM, esto permite también que el estudiantado pueda, o que a través del Estado se genere para el estudiantado una igualdad de oportunidades en cuanto a las posibilidades de un ciclo universitario o de un ciclo terciario o de un nivel militar superior. Todo esto tiene que ver con ofertar posibilidades de desarrollo y crecimiento a la juventud carmense y de los alrededores, y quiero agradecer el trabajo de Edith, de su equipo de trabajo y de todas las áreas municipales que de una manera u otra han estado trabajando, colaborando para que esto se haga una gran realidad. Ha estado la empleada, la empleada municipal de distintas áreas trabajando y hoy es un gran día. Gracias por ver el video.